Como fue en agosto, en las PASO, o en octubre en las elecciones generales, este domingo el transporte ferroviario y automotor es gratuito para todos los ciudadanos que facilita de alguna manera la posibilidad de que el costo del boleto no sea un inconveniente al momento de ir a votar. ¿Qué tipo de transporte automotor? ¿Colectivo urbano, suburbano, micros de larga distancia? Urbanos, interurbanos, transporte ferroviario también urbano, no de larga distancia, estimamos que Ciudad Autónoma ha hecho lo propio, lo mismo con el subte en Cava. También aplica a aquellas jurisdicciones que adhieran a esta medida y se comprometan al esfuerzo y prestación de los servicios con las frecuencias correspondientes. La frecuencia va a ser como si fuera un día sábado, mayor frecuencia, mayor cantidad de micros que la frecuencia y que la gratidad, en este caso, faciliten mayoritariamente a todos los ciudadanos y ciudadanas a ir a votar. La idea del Ministerio y de nuestro equipo de trabajo es controlar que esto se cumpla, tal cual lo hicimos en las elecciones generales, por algún error que alguna empresa desinformada cobre el boleto, esto se restituye en menos de 48 horas, se devuelve el importe del boleto a cada uno de los usuarios porque esto está, gracias a la tarjeta SUBE, está digitalizado y sabemos de alguna manera que ha pasado este domingo. Así que a votar, a votar con alegría, con esperanza, con tranquilidad y que sea un buen domingo de 40 años de democracia.